Antes de empezar este video tengo una pequeña invitación a nuestro grupo de Facebook Low Space Game Latinoamérica donde nos especializamos en el gaming en equipos de gama baja e integrada gráfica. Si deseas hacer alguna consulta o necesitas una ayudita en el tema, tenlo por seguro que ahí te ayudaremos. También te nos puedes unir en nuestro grupo de WhatsApp. Todos los links respectivos los encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!